En el patio de Las Ojos se presenta la fiesta de la cerveza artesanal durante tres días, partiendo del viernes para terminar el domingo, con horarios de 13 a 1 de la madrugada, donde los presentes tendrán la oportunidad de degustar distintas variedades de cervezas artesanales que los maestros cerveceros han preparado con diferentes sabores e ingredientes, utilizando como base la cebada malteada y agregando trigo malteado y otros ingredientes para hacer más agradable su consumo. Presentes en la muestra se encuentran preparaciones realizadas en puntarenas, olmue y algunas cervezas mexicanas que tienen como agregado sabores especiales, acompañados de limón de pica y otros elementos conocidos que son agregados en pequeñas cantidades para proporcionar sabor y delicados aromas en su consumo. Los ferianos de esta inédita muestra esperan satisfacer el gusto de los ariqueños que visiten los diferentes stands. Nosotros tenemos cuatro variedades de cerveza, son las que están ahí, tenemos una cerveza rubia, paleale, con malta caramelada, toques de miel, una porter negra, una barley wine que tiene sabor a frutos secos con toques de chocolate, esa tiene 10 grados de alcohol, es bien buena, buenísima, está dentro de nuestras mejores cervezas, y la Golden Ale Berries que es una cerveza con toques de frambuesa, frutilla. Claro, traemos una cerveza de trigo, lo que está hecho con cebada malteada y trigo malteado, lo que no es tan amargo, tiene una nota de fruta, pero sin agregar nada, como la cerveza nuestra está hecha estrictamente bajo la ley de la pureza alemana, como del año 1516, y bueno, como desde hace 7 años y medio lo hacemos en Dimanche, tenemos harto éxito, un jardín de cerveza en Dimanche. La michelada es un trago mexicano que se prepara con varios condimentos, uno de los condimentos que traemos de México es este, que es tajín, no es merken, esto es un poco picante, tiene un poquito de pomelo, lima, limón, tiene varias frutas, es un secreto prácticamente esto, después de eso se le agrega lo que es limón de pica, se le agrega salsa inglesa, salsa magui, que es una que traemos de México también, y la cerveza, eso da una fermentación de 20 minutos, y es un sabor que es muy fresco para la garganta, más que nada. En la actual tenemos layer, que es la rubia tradicional, tenemos calafate, que es un tipo de cerveza morena, y tenemos lo que es la Patagona, otro tipo de cerveza que es austral, directamente punta en la cerveza. Partiendo con el organizador del evento, para hacer más agradable la estadía de los presentes al evento cervecero, habrá comidas típicas y un show donde podrá disfrutar toda la familia. Mira, vamos a tener dos, sobre todo lo que se vea, un turno a la manera de la marcha para atrás, porque no entra, y la verdad lo voy a estar. Vamos. ¿Es tan amable su nombre, por favor?